La paga, compadre. ¡Halo! Tú ganas, yo digo. Aquí sigo el ministerio. Yo sigo viendo el ciudadano. ¿No? No se riega. Me gusta vivir en calma. Hoy no vuelvo por las ruedas. Me tengo que estar en calma. En vueltas, en mi territorio. Hoy cuando vaya a estar en calma. Aquí ingresa su triunción. Y hasta frente sin veras. El gobierno. Yo me encargo. Hoy no hay que no te pueda. El que no pasa nada. El que se pasa la cara. Recuerdo la regla en calma. Marquita la estación. La paga. No está en calma. Pero eso que la atreva. Te va. ¡Vamos! 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 El tiempo me ha dado fuerza, todavía tengo más gente, los queridos me respetan, por el tiempo me respetan, por el tiempo me respetan, porque encontrarán la muerte, y el salvador con poderosa, y mi vida es muy machista, cuando explique, haces cosas, a mi gente no visita, y pase el país, y en su casa, y lo explica, mi hija, y el que no pasa, quiere que se pasen las malas, mejor que bien la esperanza, para que por esta ciudad, la soledad está en su casa, pero no queda ni nada. No queda privada y hasta la venta.